Los atros, los arrangones, las caderas de caballos, los casinos que atacan, en las veas apostando, y también en los paredes, a las navajas de un gato. Con amigos de respeto, con amigos importantes relacionados, y la neta es que a veces me va de madre, y si acaso hay un problema, pues le marco a mi compadre. No me contemos, no me contemos. Yo nací en Madira, en lo más alto de la sierra, de niñe en pinas y arroyos, después me fue la frontera, y aunque me pasó en las veas, nada cambió por mi tierra.